¿Cómo llenar los documentos de divorcio sin ayuda de un abogado? Decidir si debes solicitar el divorcio por cuenta propia. Si es posible, habla con tu cónyuge sobre el divorcio. En caso ambos estén de acuerdo con las condiciones de su divorcio, podrían optar por presentar sus propios documentos. Sin embargo, no siempre será posible llevar el divorcio como un caso civil o llegar a un acuerdo sobre todos los temas. En especial si tienen hijos en común. Si no logran llegar a un acuerdo, probablemente necesitarás la ayuda de un abogado que proteja sus intereses. Decide si un divorcio pro se se adecua a tu situación. Mientras que algunas situaciones se manejan fácilmente pro se. Otras son demasiado complejas para resolverlas de esa forma. En líneas generales. Serán un buen candidato para un divorcio pro se si estos hechos son verdaderos. Has estado casado durante un período relativamente corto de tiempo. Ambos cónyuges están de acuerdo en todas las cuestiones relativas a los niños. Lo cual incluye la custodia. El régimen de visitas y la manutención. O no tienen hijos en común. Tu cónyuge y tú no tiene demasiado dinero. Bienes gananciales o deuda compartida para dividir. Ninguno de los dos posee acciones importantes. Bonos u otras inversiones. No estás declarándote en quiebra ni tienes sospechas de que tu cónyuge esté ocultando activos financieros. Ninguno de los dos está en la milicia. En los Estados Unidos. No eres víctima de abuso conyugal. No estás solicitando que tu cónyuge te pase una pensión alimenticia o de manutención. Determina si existen problemas importantes. Cuando hables con tu cónyuge. Discutan todas las cuestiones relacionadas con el divorcio con el fin de asegurarse de que ambos. Estén de acuerdo en cada punto. Las cuestiones que podrían discutirse. Las cuales variarán de acuerdo a tu situación. Incluyen. La división de los bienes. Lo cual incluye los inmueble. Las cuentas bancarias. Los vehículos y los bienes personales. La división de las deudas. Tales como hipotecas. Préstamos vehiculares. Préstamos estudiantiles y las deudas de las tarjetas de crédito. ¿Cómo se quitará el nombre de uno de los cónyuges de los activos y las deudas conjuntas? Como las hipotecas conjuntas. Las escrituras de propiedad. Los préstamos vehiculares. Los títulos y registros de los vehículos. Las cuentas bancarias y las cuentas de las tarjetas de crédito. La custodia. Las visitas. La manutención de los hijos y la cobertura del seguro de salud para todos los niños. La pensión alimenticia o de manutención que uno de los cónyuges deberá pagarle al otro luego del divorcio. Restitución del apellido de soltera o del apellido anterior de casada. Decide si quieres o necesitas ayuda. Aunque puedes solicitar el divorcio por tu cuenta. Con frecuencia es útil conseguir algo de ayuda durante el proceso. Aún si decides no contratar a un abogado para que te represente en el divorcio. Estas son algunas de las formas en las que podrías cerciorarte de que estés completando. adecuadamente el proceso de divorcio. En algunos estados se puede conseguir que un abogado revise los documentos y brinde una cantidad. Limitada de asesoramiento por una tarifa mucho más barata. Esta es una buena manera de revisar tu trabajo y cualquier pregunta que hayas respondido. Tu cónyuge y tú podrían reunirse con un conciliador o con un tercero neutral que esté capacitado. Para resolver litigios. Para asegurarse de que estén de acuerdo en todas las cuestiones relacionadas con el divorcio. Muchos estados solicitan estos procesos previos como parte del procedimiento de divorcio. En algunos estados hay empresas que se encargan de preparar y completar los documentos legales por ti. Si bien no pueden brindarte asesoría jurídica. Si pueden asegurarse de que no haya problemas con la documentación. Presentar la documentación apropiada. Acude a la oficina del secretario del tribunal del condado donde vivas. En la oficina del secretario podrán confirmarte si cuentas con todos los formularios o documentos adecuados y responderán a muchas de las preguntas que pudieras tener sobre el proceso. Sin embargo, la oficina del secretario no podrá darte información legal. Obten los formularios necesarios para solicitar el divorcio. Algunos estados o condados tienen sitios web con enlaces a los formularios que se necesitan para solicitar el divorcio. En algunas oficinas, los formularios están disponibles para que tú los recojas o pueden enviártelos por correo. Estos formularios ya están redactados en un lenguaje jurídico y cuentan con espacios que tu cónyuge y tú pueden completar. Cada estado solicita formularios específicos. Algunos estados podrían requerir formularios que otros no te pedirán. Entre los formularios más solicitados están. Petición de divorcio. Es el documento con el cual le solicitas a la corte que te conceda el divorcio. Citación. Este formulario hace que un oficial de policía o un agente del sheriff contacte a tu cónyuge y le comunique que tú estás presentando una demanda de divorcio y que él o ella tiene derecho a contestarla. Declaración jurada financiera. Ambos cónyuges tienen la obligación de revelar plenamente sus respectivas situaciones financieras. En este formulario. Notificación de audiencia. Este documento se presenta para que la corte fije una fecha de audiencia. Acuerdo de conciliación. Podrías presentar este formulario ante la corte si tu cónyuge y tú estuviesen de acuerdo en todos los temas relacionados con el divorcio. Sentencia de divorcio. Este es el formulario que el juez firmará cuando te conceda formalmente el divorcio. Presenta los formularios que sean necesarios ante la oficina del secretario. Este es el primer paso para ingresar formalmente a la corte tu petición de divorcio. La oficina del secretario te solicitará que, junto con los documentos originales, presentes cierta cantidad de copias. Consultales de antemano para que sepas cuántas copias necesitarás. En muchos casos necesitarás haber residido en el mismo estado o condado por determinado periodo de tiempo antes de que puedas solicitar el divorcio allí. Consulta en la oficina del secretario cuáles son los requisitos de elegibilidad de tu estado o revísalos en línea. Paga la tasa de presentación de la corte. Todos los tribunales cobran una tasa de presentación para admitir la solicitud de divorcio. Esta varía mucho de un estado. E incluso de un tribunal. A otro. Si no puedes pagar la tasa de presentación. Podrías pedirle a la corte que te exonere del pago de la tasa ordinaria de presentación. Si calificas para la asistencia pública o si tus ingresos están por debajo de los indicadores. Federales de pobreza. En muchos estados. Podrías presentar una apelación de indigencia o una solicitud de exención de tasa. En la oficina del secretario. Estos formularios son solicitudes a la corte para que te exonere del pago de la tasa ordinaria de presentación. El tribunal podría o no conceder tu solicitud. De acuerdo a las prácticas judiciales locales y a tus circunstancias individuales. Siempre conserva copias de todos los documentos. Cada vez que entregues un formulario lleno. Quédate con una copia con el sello de ingreso de la oficina del secretario. Para tus archivos. De esa manera tendrás una prueba de que presentaste el documento así como una copia de respaldo en caso el original. De alguna manera. Se extravíe. Organízate. Además de guardar copias de todo. Asegúrate de archivar y guardar tus documentos en un lugar seguro. Podrías incluir recibos por honorarios cancelados. Todos los documentos firmados y la información explicativa que hayas entregado en la oficina del secretario. Comparecer ante el tribunal. Recibe la fecha de tu audiencia. Te notificarán por correo la fecha y la hora de la audiencia. Tu caso estará en una lista de espera. Por algún tiempo. Durante los próximos meses. Sin embargo. No en todos los estados se necesita una audiencia. Si estás en los Estados Unidos. Podrías averiguar qué estados requieren una audiencia haciendo clic aquí. En tu caso. Habrá tipos diferentes de audiencias judiciales que podrían programarse. De acuerdo a las leyes y a las prácticas del tribunal del estado. Por ejemplo. Podrías tener una audiencia provisional o preliminar en la que se traten órdenes temporales. Por lo general. En esta clase de audiencias se resuelven la tenencia de los niños y la posesión de la residencia y. De los vehículos de la sociedad conyugal. Mientras se decide el divorcio. También podrías tener una audiencia definitiva en la cual el tribunal te concediera el divorcio. En otros estados. Y en otros tribunales. Podrían exigirte audiencias adicionales. En caso sean necesarias. Prepárate. Si debes asistir a una audiencia en la corte. Lleva contigo todos lo necesario. Eso incluye todos los documentos firmados y cualquier otro que se requiera. Incluso los divorcios no contenciosos pueden tardar meses. Así que no querrás que. Al tener que reprogramar tu audiencia en la corte debido a que no contabas con la información. Correcta. El proceso se retrase aún más. Vístete apropiadamente. Recuerda que la sala de audiencias es un lugar profesional y que la decisión del juez será. Inapelable. Por lo tanto. Será conveniente que te vistas de una manera respetable ya que estarás representándote a ti mismo. Debes saber qué esperar. Si tu cónyuge y tú han resuelto amistosamente su divorcio y comparecen ante la corte. Probablemente el juez simplemente les dé lo que hayan solicitado. Especialmente si no hay niños involucrados. Sin embargo. El juez podría solicitar que asistan a una conciliación antes de pronunciarse sobre su caso si. Percibe que hay desacuerdos y hostilidad entre ambos cónyuges. Asiste a la audiencia en la corte. Recuerda que todo lo que se decida en la audiencia será definitivo. Después ya no podrás retractarte ni cambiar el acuerdo de conciliación. Finalizar el divorcio. Cumple con todos los requisitos del proceso y de los tribunales para divorciarte. El proceso de divorcio podría tardar meses en concluir. Es importante que siempre estés al tanto de cualquier etapa en la que tu caso se estanque y de qué. Podrías hacer tú para contribuir a que avance. Es posible que el tribunal espere a hagas algo antes de resolver. Así que. Para que tu divorcio termine en un plazo razonable. Tendrás que saber lo que esté pasando. En muchos estados hay periodos de espera previos al otorgamiento del divorcio. Este periodo podría durar desde 60 días hasta 6 meses. Si tu cónyuge y tú tienen hijos menores de edad. Las leyes estatales o las normas de los tribunales locales podrían exigirte a ti y a tu cónyuge que. Asistan a una clase de crianza para padres divorciados o separados. Tomar esta clase podría implicar el pago de una pequeña tasa. Algunos tribunales no permitirán que obtengas el divorcio si no asistes a la clase. De acuerdo a lo ordenado. Algunos tribunales no permiten el divorcio si la esposa está embarazada. De acuerdo a las leyes de cada estado. La esposa podría tener que dar a luz primero y demostrar que el hijo no es del esposo antes de que. Se les otorgue el divorcio. Obten una copia de la sentencia de divorcio. Consigue una copia certificada de tu acta de divorcio en la oficina del secretario o en la oficina. Del administrador del tribunal. En el futuro. Necesitarás esa copia para muchas cosas. Como para comprar una casa o para volverte a casar. Así que asegúrate de obtenerla y ponla en un lugar seguro. Las mujeres también necesitarán de esta acta para cambiar oficialmente su nombre si es que durante. El divorcio se les concedió el derecho de retomar su nombre de soltera o el de su anterior matrimonio. Sigue todos los lineamientos que establezca el tribunal. Lo que sea que el juez decida. Tendrás que acatarlo. Asegúrate de cumplir la sentencia del para evitar posibles consecuencias financieras o jurídicas.